Acabamos con la noche más fría del año con estas increíbles ofertas. Mire usted, precios increíbles. Y mucha atención porque, bueno, este viernes, sábado y domingo, en Ketalir Fabi Mega Center, habrán degustaciones de las mejores salchichas, zinganes, ponches para todos los visitantes. Además, Ricky, tenemos las estufas que están para todo ambiente. Calentadores, estufas, grandes, medianas, chicas y muy particulares. Y ahora que no queremos informar el medio ambiente, una estufita. Ah, algo caliente y listo. Quiero hacer una aclaración. Estos mandiles que nosotros tenemos son de la producción. No están a la venta en Ketal. Ayer bombardearon Ketal, pero queremos los mandiles de la promoción. No, no, son nuestros estos. Ahora podemos venderlos. Son los de ellos. Fue una llamada y se los vendemos, no hay ningún problema. Son sus mandiles, por si acaso. Sí, a las 5 venimos a limpiar y luego nos ponemos traje. Después de... Priscila ya está practicando, muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? Con la amenaza que le habíamos hecho. Mira qué pulso tiene. Impresionante. Más bien que eso no está en detalle. ¡Oh! ¡Dios mío! Está bajo aquí. Vos has diseñado la carretera Yungas, ¿no, mi amor? Sí. Yo creo que sí. Mírense detalles. ¿Quién decía que el tamaño no importa? Está para portada. Ah, atención. Hoy la promoción de ¿Qué tal? Dos had-hocs con su vaso de gaseosa 9.90. ¿Todavía continúa? Hoy más. Sí, hoy más. Hoy termina, así que 9.90. Martín, ¿usted quiere...? En todos los ¿Qué tal? Sí, sí, en todos los ¿Qué tal? Desde las 19 hasta las 2.00, por si acaso. En todas las sucursales de ¿Qué tal? Dos had-hocs, XL, el vaso de refresco a 9 bolivianos con 90 centavos. El precio de la oferta en la promoción de ¿Qué tal? Increíble para no perdérsela. Que no me pase como ayer el aderezo que queda el mío nomás. A ver. Bueno, buen provecho. Este. Chin, chin, con ¿Qué tal? Que tiene combos para todos los gustos. No se olvide, hoy día ¿Qué tal invita a los panchitos, los jados? Dos por uno. A ver, Ricardito, ¿este cómo se lo hago? ¿Puedes invitar a alguien a que comas jados? Sí, ¿Qué tal? Y de ahí te vas al cine. Claro. Increíble. Vaya, ¿Qué tal? Aproveche estas ofertas, precios increíbles, porque se acaba con la noche más fría. Sí, con estas ofertas increíbles que tiene ¿Qué tal? Recuérdelo, hoy de 19 a 22 horas, dos had-hocs, XL con su vaso de Coca-Cola, 9 bolivianos con 90 centavos. ¿Estos son los jóvenes? Estos son de la promoción, no me muero. O sea, dos de estos más el vaso. 9.90. ¿Nada más? Dos de estos. Ya me deben entonces. Yo ya estaba sacando la billetera que he inventado. ¡Ay, eso sí es ver para creer, Ricardito! Muchas gracias. Oigan, no vengo pagando, manteniendo todas sus esculturales figuras hasta ahora. Bueno, gracias. ¿Por qué lo dice? En cualquiera de las tiendas. Bueno, mientras yo sigo preparando panchitos. Y toda la gente, salas de supermercados. No, y además, Juanqui, dé la vuelta, el dispositivo. A ver, déjate de comer y muestre. Y tienen las promociones. La gran feria de San Juan se viene. La gran feria de San Juan, ¿no? Y los están esperando el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 en el ¿Qué tal? De Irpavi en el Megacenter. Buenísimo. Con una degustación de todo. Van a tener todos los productos de San Juan con ofertas, obviamente. ¿Qué tal? Por ahí la gente que quiere echarle la celebrada del Año Nuevo a Aymara con un kiwisito, un whiskycito de etiqueta roja, también tiene ahí una alternativa. Mira el precio que tiene. Y si nos quieren contratar para hacer los panchitos, nos llaman. Mira ese precio. 119, un Juan Caminante, un whisky rojo, el Juan Caminante. Y 23, 90, un cingadito para hacer ponches. Y mira, 200 bolivianos en estufa. No, es que están locos. Este, ¿saben para quién es? Para vos. No, es para Denise Aguilar. Es la esposa de Wilmer. Pero ella ya tiene el suyo. ¿Qué es? Wilmer le dejó los dos. Claro. Preparaditos para el desayuno. Está la esposa de Wilmer. Hoy están cumpliendo tres años de casado. Uy, qué bueno. Este es un regalo, dice. Se lo voy a envolver. Denise. Te lo va a dar, Denise. Te lo va a dar envuelto Wilmer. No, pero dos tengo que darle, ¿no? Porque son dos más el vasito de refresco. Y trae 9, 90. Listo. Bueno, le preparo otro después, ¿ya? Porque... Sí, es para Denise, pero... Estamos cerca. No me digas, cómeme. Vamos a la pausa junto a que talía volvemos. Tenemos más. Gracias. Quienes que nosotros tenemos más aquí en Levántate, Bolivia. No, pero ¿dónde están?